Hola, muy buenas a todos, soy Ladyboss y después de más de una semana, por fin, voy a subir el siguiente capítulo de las Spartan Ops. Quería pediros disculpas porque últimamente no voy a poder estar tan activa porque estoy acabando un proyecto final de un ciclo superior de diseño gráfico que estoy haciendo y voy a estar más o menos un mes y medio que no voy a poder subir demasiada cosa. Y nada, bueno, quería pediros disculpas por ello y para que lo supierais, que iré subiendo todo lo que pueda, los fines de semana intentaré grabar y nada, y eso. Así que nada, vamos a seguir con el cuarto capítulo que se llama Sacred y a ver qué pone por aquí, los científicos del Infinity piden que un equipo de asalto Spartan explore una estructura sospechosa, se aconseja precaución. Adjetivos, explora la instalación. Vale, estará llena de Forred Runner, seguro. Vamos a ello. A ver qué pasará hoy. ¿Nos darán pal pelo? ¿Como en la anterior? Seguro que sí. Carmen, sí, habéis dado una buena lección al equipo Majestic. De Marco estará cabreado unos cuantos días. Necesito un equipo fiable y hasta que se demuestre lo contrario lo sois. Los científicos han identificado una estructura en la selva que quieren explorar. Quiero soldados sobre el terreno antes de que los cerebritos se pongan a manosear todo. Sí, ¿no? Sí, estamos solos. No se lo cree ni ella. ...a la zona posterior del complejo. Alguien ha estado aquí hace poco y ha olvidado apagar las luces. Marco destino. Echamos un vistazo. ...más que por el medio voy a rodear. ¡Oh! ¡Uy, qué susto! Menudo salto, no me lo esperaba. Vale. Hasta aquí parece que todo bien. ¿Qué llevamos? ¿A la vista de puente o esta? ¿Cómo se llama? ¡Uy, uy, uy! Ya están ahí, ya están ahí los chuchos. ...que los científicos entran ahí solos. Pues claro, nena. Pues claro, nena. A ver qué tenemos por aquí. ¿Qué llevamos? Pistolita, ¿no? Genial. Un momento. Tenemos que subir allí. ¿Qué hay? Vale, en el momento nos quedamos con lo que tenemos. ¡Uh! Hay una puerta, y aquí un sitio. ¡Pues vamos! que mal me lo hicisteis pasar la otra vez, cabrones eh, ven aquí vale, avanzamos muy bien uuuh, como saltan ay, que no puedo moverme ah, ah esto sin munición casi ¿dónde está? ¿se ha tirado? voy a coger esto a ver explota explota, bicho ¿dónde está? ¿había otro? puede ser, puede ser bueno, vamos para allá uuuh, no un caballero, un caballero son un incordio sí, lo sé son unos cabrones oh, dios está casi muerto ah, bueno claro, es que como ahora estoy jugando la campaña legendario y cuestan tanto de matar claro, aquí se mueren bastante rápido ah, ay, no no a ver a ver, a ver muere perro, muere ah, no no te teleportes quédate ahí, quédate cabrón qué asco me da que hagan eso tío o sea, hay unos cuantos ahí abajo voy a a rodear por aquí a ver eh, a lo mejor puedo irme ay, no sin entrar en combate aunque sería un poco no, hostias no quiero ser una cobarde no no lo seré chúpate esa chúpate esa ah, ah corre, corre corre carmesí, corre dios vamos recuperate, coño a ver a ver uy, uy que está aquí, el que está aquí corre corre rifle de luz ¿sabes qué? voy a pillarlo porque así desde lejos vale vale, que queda, que queda quedan pocos ya, ¿no? a ver, hay uno por aquí ahí está vale queda otro, queda otro ahí está vale, parece que esto está limpio eh, eh pero ¿qué coño? ah, cabrones hijos de puta ah, me han tenido una trampa no, no, no sí, por dios sí, sí por favor una salida necesito una salida cabrones uy, ¿esto qué es? esto me he suicidado me he suicidado deprisa dice hostias ya voy ya voy si está lleno de peña esto, tío ¿cómo quieres que corra? por favor esto hay que tomárselo con paciencia muere, muere uh, que hay dos toma mierda no joder ah joder, macho me están dando pa'l pelo ya lo sabía yo que esto esto no podía ser de otra manera podía ser de otra manera vamos a alejarnos un poquito y a matar desde lejos no nos metamos en el follón porque no duramos a ver que no os veo culete vale esto se subiría por aquí ¿verdad? pues ven aquí deja de moverte a ver dónde me aparece toma, toma, toma mierda, sin munición coger esto mismo vale ¿qué tenemos que subir? por aquí parece ser ¿hay una puerta o algo? ah, vale vale, vale, vale yepa eh, se la he pegado se la he pegado jiji ay, qué rica que estaba la granada de plasma ay, omá qué rico vale uy, escopetilla chuli me gustan mucho las escopetillas a ver qué pasa aquí hemos que seguir por aquí parece ser sí pues vamos ya ya es me imagino vale vamos a despejar la zona vale hay que cargarse a todos estos al ataque toma 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 ¡mierda! recargando no ¡dios! corre, corre corre, corre corre, corre, corre corre uff Dios venga regenerate, regenerate vale vamos, vamos toma ah no, joder siempre se me pone el el zoom venga vale, vale hostia qué buenas esta escopeta no me saques no me saques watchers tío Dios le hemos cagado le hemos cagado y tenemos una pistolita solo ah, ah no te acerques a mí oh, maldito cabrón oh, Dios mío esto es una putada es una putada muy gorda oh, yeah ah, Dios mío pero dejarme en paz necesito armas necesito armas y si subo por aquí otra vez ¿qué? no, uno menos eh aquí, aquí hay armas vale esto mismo no hay nada más vámonos vámonos que ya quedan poquitos venga un empujoncito más y esto está hecho vale quedan tres caballeros nada tres caballeros aquí dando por saco mierda y teleportándose y y y con su puto cuchillo jamonero muérete ya coño no, no quieto, quieto, quieto quieto, quieto ahí está hay uno menos corre, corre corre nos vamos huimos como perras quedan dos, ¿no? no quedan dos quedan muchos más pero esto que es, tío no es posible ah, que no paran de salir por allí en fin eh oh míralo, míralo, míralo maldito perro muérete ya oh, más guaches más guaches vale, recargados ahí está mira, voy a pillar la que estoy esta pistolita por si acaso por si me hiciera falta sí, sí que vas a acercarte ¿eh? ¿dónde? ¿dónde? ¿dónde apareces? uh qué mal rollo qué mal rollo joder no, no, no aléjate, aléjate toma cómete esa macho están a punto de morir y se teleportan es que es la hostia no, 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 no no, 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 no vete, vete para atrás vete para atrás estás jodido y me quedo sin munición otra vez, ¿eh? no te lo pierdas ey, ese está casi muerto y va y le cubre, tío no puedo vale, ahora sí no ¿os habéis visto como se me ha tirado? ah sin munición mierda ey, ¿qué hace ese ahí? joder qué perros son en serio necesito munición ya, tío tío, no tengo nada por favor déjame que coja esto déjame que coja esto por favor ah, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? aquí muere, muere, muere ahí está listo vale no hay oh, sí parece que ya hemos acabado ¿no? oh sí ha sido un buen trabajo hemos muerto una vez solamente es todo un récord ¿no? me gusta me gusta fin de capítulo bueno chicos y chicas espero que os haya gustado la verdad es que me lo he pasado bastante bien en este no me han hecho sufrir en exceso ha sido divertido pues nada si os ha gustado like y favoritos y nos vemos en el siguiente un saludo a la vez le voy a hacer un saludo no saludo no saludo no saludo no saludo Gracias.